Si me preguntan por qué estoy así Llevo una pena en mi corazón El desengaño que ya dejó en mí Solo lo cura un trago de licor El desengaño que ya dejó en mí Solo lo cura un trago de licor Cómo negar que por ella daba mi vida Lo que pidiera yo enseguida se lograba Y si no tenía tan prestado conseguía Pa' complacer los caprichos de esa dama Y si no tenía tan prestado conseguía Pa' complacer los caprichos de esa dama Ahora me pagan tirándome al olvido Solo tomando no puedo olvidar Sírvame un trago mi querido amigo Que aunque me duele la voy a olvidar Sírvame un trago mi querido amigo Que aunque me duele la voy a olvidar Y el que nunca olvida Jorge Gamboa A Daniel Especán De que lo olvido, lo olvido Por ella yo no me muero Sírvame un trago mi amigo Que el vaso quede bien lleno Sírvame un trago mi amigo Que el vaso quede bien lleno De que lo olvido, lo olvido Por ella yo no me muero Sírvame un trago mi amigo Que el vaso quede bien lleno Sírvame un trago mi amigo Que el vaso quede bien lleno Y a Jemba y a Solano Y a Nelly Mosquera Y a Iris y Laura María ¡Qué sonido, qué sonido! Que ella disfrute su felicidad Que poco a poco disipo esta pena Bien dice un dicho en la pura verdad Que no hay un mal que por bien no ven Bien dice un dicho en la pura verdad Que no hay un mal que por bien no ven Pero algún día yo la veré llorar Así como lloré con la botella Para ese entonces muy tarde será Porque no querré saber nada de ella Para ese entonces muy tarde será Porque no querré saber nada de ella Y no hay un mal que dure cien años A poco cuerpo te lo recito Y no hay un mal que dure cien años A poco cuerpo te lo recito Sírvame un trago de nuevo mi hermano Que esto se pasa y yo sigo mi vida Ay de que la olvido la olvido Por ella yo no me muero De que la olvido la olvido Por ella yo no me muero Sírvame un trago mi amigo Que el vaso quede bien lleno Ay de que la olvido la olvido Por ella yo no me muero Ay virgen del Carmen Cuídame, cuídame a mi vieja Céle Música 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 Música